Último día del año, díselo. Espero que les guste y a ver cómo nos sale. Rápido, entiende ya tu cama y a mirar la puerta de tu casa y míralo. Con tu carita mía, de mí no te preocupes, yo me voy por la puerta trasera. Me salvó con todas las ganas y otra vez, inventá que no extrañabas. A pesar que tuviste compañía y no de él sino la mía, sabes que eres un encanto, vida mía. Los dos sabemos la verdad, que quieres compartir tu esperanza por alguien que no te trate mal. Díselo, no puede continuar esta mentira, me está desgastando nuestras vidas. Es mejor lo continuo, es ese camino. Díselo. 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 Yo lo digo para todas las muchachas de compas. Saludos.